Aquí seguimos en You, no te pierdas nada. Esa cuarentena en la que ya estabas antes de lo del coronavirus. Tú lo llamabas Estoy muy solo, de Vodafone You en Europa FM. Y tenemos aquí a dos personas que no están solas nunca, porque van juntas a todos lados y porque les siguen millones y millones de users. Tenemos aquí muy emocionados, estamos de recibir a Andy y Lucas. Qué maravilla tenemos aquí, ¿cómo estáis? Muy bien, de maravilla. ¿Habéis aplaudido un poco a ritmo, puede ser? No, hemos aprobado. Hay que ir a un cable hoy, hay que ir a un cable aquí. Ya os explicaré después por qué. Sí, sí, estamos aquí en Petit Comité. Pero la verdad es que, bueno, lo primero que tengo que hacer es avisaros de una cosita. Nosotros tenemos la costumbre de meter siempre una pregunta falsa, los guionistas lo hacen, dentro de lo que es el cuestionario. Entonces, hay un momento de la entrevista donde yo voy a preguntar una cosa que no tiene ningún sentido y vais a decir, ¿qué tal muchacha qué le pasa? Tenéis dos opciones, o levantaros y marcharos indignados, o responder como si fuera verdad e inventaros también la respuesta. Perfecto. Pero me voy a ser la primera, ¿cómo estáis? Es verdad, igual me estáis engañando y estáis fatal. Pero eso es imposible, porque mirad que lo salían, que juventud, que maravilla. Y además, Andy y Lucas están aquí porque vienen a presentar el documental sobre su trayectoria que se estrena este viernes. Da miedo. ¿Da miedo? ¿Es para mayores de edad? A ver, ¿por qué da miedo? No, no, no. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Es algo muy bonito y algo quieto. Yo creo que es de lo poco que nos queda por hacer, por sacar. Y creo que era un momento importante para nosotros. Y bueno, sacamos relativamente hace poco, bueno, hace un año por ahí, un año y medio, un disco. Y bueno, no vamos a quemar el mercado, vamos a sacar un documental con unos temas inéditos y ahí estamos. Maravilla. Bueno, y hay mucho nervio y hay una cuenta atrás oficial, ¿verdad? Sí. Sergio, ¿tienes por ahí la página? Sí, sí, estoy aquí en Andy y Lucas. ¿Te puedes meter directamente? Andy y Lucas.com. Andy y Lucas.com. Claro. Dos y. Fácil, no hacía falta repetirlo. Porque no, podrían haber... Es que cuando lo he buscado yo, he puesto Andy y Lucas, pensando que iban a aprovechar la y. Porque se llama Andy, no, And. Y es Andy con dos y. Claro. Súper importante. Andy y Lucas. Andy y... Y quedan dos días, nueve horas, 38 minutos, tres segundos, dos segundos, un segundo. ¿Cuánto queda ahora? 37 minutos ahora mismo ya. 37 y 59. Qué nervios, ¿no? Y tiene un vídeo y... Bueno, esto te presenta documental. ¿En qué año empezasteis? Porque aquí hay... Nosotros tuvimos la comunión del cidcampeador. De la de año que tenemos. Hombre, son 22 añitos que no están a dar nada. 22 añitos. Y el documental, además, lo vais a estrenar aquí en vuestra web. Y contadme, ¿hay más salseo de la vida profesional o hay alguna cosita así de vida privada, así alguna cosita de... Bueno, te puedo contar una anécdota que no pasa, que era la primera vez que lo voy a contar. Dale. Grabando el videoclip, porque acompaña el documental una canción, un single nuevo, ¿no? Ajá. Y la canción se llama Toda la noche. ¿Qué ocurre? Que la canción, pues, como somos del año 80, pues, nacido en la década del 80, digo, lo hacemos un homenaje a la música del año 80 y hemos hecho una cosa totalmente diferente. Bueno, moraleja, que en la discopaque, una discoteca que hay dentro del videoclip, había una bola. Anda. Y se me cayó en la cabeza. No, no. ¡Oh! Pero eso se ve en el documental. No, ojalá. Se ve el volaje. Están las tomas falsas, están las tomas falsas. Están las tomas falsas. Pero lo más grande fue que, claro, hizo así, pum, empezaba al menos 5 o 10 kilos la bola. Claro, es que eso, cuidado. Y me quedo mirando ahí y digo, yo, está bien, pero había montañas bailadas bailando y había que hacerse el hombre. Y digo yo, pues yo con dos lagrimones por aquí, y digo yo, no, no, si estoy bien, y empieza a caerme la sangre. Y termina ya, cuando ya me curan y eso, y se le han dicho, oye, mira, ya que está bien, Lucas, ¿alguien ha preguntado cómo está la bola? Porque eso nos parecía, que nos parecía que pesara, tío, y después cuando, claro, estábamos grabando, estábamos... Yo me pregunto cómo está la bola ahí. Pero es que encima tenía un pico, la bola tenía un pico abajo y yo eso no lo vi. Y por dentro no llevabas chocolatinas. No lo sé si llevaba o no, pero... Pero para ver la bola, la bola de la bola, y no sé si lo veis por ahí. Salió hace poco, da de harta la bola del hospital, salió. Ya la han dado alta, ¿no? Ya la han arreglado los cristales que se le habían roto. Oye, vamos a escuchar un trozo de ese temita toda la noche, para que veáis esa onda ochentera de la que hablamos. Qué arte, la he de hablar. Qué paranoia. Bueno, no me parece la... Está la bola, está la bola. Ahí está, está la bola del autobús. Cuidado, ¿eh? Eso es antes o después. Eso es una sandía madura, ¿eh? Durante, durante. Ahí echamos el buen gran actor. Oye, ¿eso qué ciudad es? Eso es Ibrantá. Ibrantá. Ibrantá en Miami, eso, ¿eh? Ibrantá. Bueno, es que Ibrantá tiene muchas cosas de Miami. Pues ya lo sabéis. Sí, seguro. El acento. El tabaco. El acento, el acento. El acento y el tabaco, entre todas cosas. Oye, para que se estrene, ¿cuánto queda ahora mismo? Ahora quedan dos días, nueve horas, treinta y cinco minutos ya y veinticinco segundos. Lo de los días y las horas, igual no hace falta que lo digas, porque eso no va a haber cambiado. Veintiuno. Veinte. Diecinueve. Oye, ¿cuántas entrevistas llevas ya hechas? ¿Cuántas veces se han repetido las mismas preguntas? Porque claro, estáis de plena promoción. Por ejemplo, ¿quién es Lucas? Esa es la típica. La mítica, ¿no? Esa es la obligatoria. Esa es la obligatoria. No, bueno, hemos empezado hace pocos días. Entonces, ahora estamos nuevos, como el que dice. Sí, o sea, tenéis todavía… Dentro de todo, podemos venir con cara de… Mira tú por dónde. Sí. Porque tenemos un poquito de hambre, pero… Tenéis hambre, es que está ahora muy mala. Es la hora, ¿eh? Eso es verdad. Ahora a ver si… Porque antes teníamos comida para invitados, pero Pablo se la comía. Tenemos unas albóndigas. Porque no entendía el concepto de invitados. Antes hemos comprado unas albóndigas. Hay un brownie, si queréis. Podría haber un detalle, un detalle que tuviera sido como ludo. Albóndigas, ahí. Mira, traednos una tapita de albóndigas, hombre, para Andy y Lucas. Vamos a tirar algo. Yo me he comido a mi parte, pero Sergio no se ha comido a suya. Entonces le tienes que dar dinero a él. Sí, son tres euros, a lo mejor. O sea, no vas a invitarte a unas albóndigas a Andy y Lucas. Eres tan agarrado. Es que está la cosa muy mala, está la cosa muy mala. Hombre, tres euros. ¿Pero te la has traído de tu casa o…? No, se hemos pillado en un restaurante y nos las hemos cogido para allá porque no nos daba tiempo. Y ya se me la quieren comprar. ¿A mí por tres pavos, ¿cuánto te ha costado a ti? ¿Cómo no te la ha costado? Bueno, pues 10 euros ha sido medio menú. Hemos dado una chapita. A lo menos. ¿Os pedís medio menú entre los dos? No, un menú y medio. Un menú y medio. Bueno, claro, es que dos menú. ¿Habéis visto lo que ocupa, no? Hemos comido… Claro, es que somos tres cuartos de una persona nosotros. Sí, es verdad. ¿Sabes la gente esa bajita que se pone una encima de otra y luego se pone una gabardina para entrar a los sitios? Son ellos sin la gabardina. Y luego el brownie. El brownie está muy rico si lo dan. ¿Quién ha pagado de los dos? Apachas. ¿He pagado yo, no? No, pero… Sí. ¿Ha pagado él de la que te ha querido venir? Se descubre la verdad. A ver, yo es que… Por ejemplo, él va… Aunque no lo parezca, porque tú pareces más alemán que él, pero desde aquí tiene el bolsillo… Sí, él tiene que… Aquí es mi primo, ¿eh? Aquí es mi primo, ¿eh? Sin bolsillo. Por cariño. Y de vosotros quién sabe pagar. Sin bolsillo. Atención, que Eva está trayendo la salbóndiga. Yo no quiero, yo quiero, de verdad. Uy, ya no ha dado tu brownie, tío. Increíble. Pero mi colega se la va pegada, ¿vale? Ya no ha dado tu brownie, tío. Mira cómo nos tiramos, que está el brownie aquí mordío y lo traemos aquí. Qué bonito. Qué detalle tenemos. Me han engañado porque me hicieron que irían a poner una bola de helado. ¿Tú tienes algo ahí? Tengo algo ahí. Voy a pegarle un poco a la madre que quedamos feo masticando, pero… Pégatela, pégatela. Hombre, tú pegado y yo le pregunto algo antes. Pégatela y nosotros yo voy contestando. Oye, mira, pregatelo. Que huelen, huelen. Tengo una pregunta. ¿En 22 años no hay alguna canción que digáis… Esta no la tenemos que haber sacado. Esta ya no. Sí, hombre, alguna puede haber por ahí y… Sí, lo que pasa es que ahora mismo no te… Bueno, mira, sí, hay una que me pasó una anécdota que ha sido de los últimos discos. La de Locura Transitoria. Aprovecha, aprovecha. Bueno, una que se llama Locura Transitoria. Y grabándola le digo el producto nuestro, le digo… Pa' mí no me gusta, esto no vale nada. Y el autor del tema era él. ¡Uh, qué bonito! ¿Apachas con él? Y me dice… Yo, pues este tema es mío. Digo, pues Sergio y Bisha, lo siento, perdóname, pero no me gusta. Y metí la pata hasta aquí, creo. Pero ese ha sido… O sea, no sé, no era… ¿Y ese tema es lo que pasó? Claro, es que si no te lo piden, no te lo pido. Un poquito más quiero dar otro bocado. Ah, bueno, sí. Y que diga otro bocado. Y que diga otra. Yo la tengo que esto va a un predator prestigio, Andy. Esto nos hace más humanos con tu bocado. Oye, voy a preguntar también por el videojuego que vais a sacar, que esto me flipa, porque en unos meses habéis puesto un tuit que dice, en unos meses, videojuego de Andy y Lucas empieza el desarrollo de nuestra ilustración. A ver, contándoos un poco de esto, exactamente qué es. ¿Cómo? Exactamente. Ese señor es el dueño de MGA. Ajá. MGA se está expandiendo por el mundo de cara a juegos online. ¿Qué ocurre? Pues damos bastantes juegos para hacer… Damos nuestra forma de ser, da bastantes juegos para eso y el tipo cree, porque… Nunca me lo has dicho, ¿eh? Nunca cree. Da bastantes juegos. Que puede funcionar. Y, sinceramente, la ilustración, ¿qué pasa? Ahí, justo ahí, donde estábamos en esa foto, donde se firmó el contrato. Y que tarda, tarda nueve, diez meses en hacerse una ilustración de un videojuego. Claro. Entonces, pues seguramente será para noviembre y diciembre. Claro, todavía no tiene que hacer algo con Andy y Lucas. Sí. Hombre, lógicamente, dentro de unas condiciones no podemos hacer el gambá. Claro, pero, claro, ¿cuál es que es lo que os molaría? ¿Hacer un videojuego sobre Andy y Lucas en la Segunda Guerra Mundial? O Andy y Lucas zombie. Incluso… Andy y Lucas rollo fontaneros. No sé. Un juego… 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 Alguna cosita o libre. A ver, ¿cómo reventáis a la gente? Con un fan sostenido. No, mira, eso es lo que estábamos hablando. Lo último reunión que hemos tenido es… Un fan sostenido, dice. Claro. Hemos tenido de decir… Es una cosa curiosa. No lo sé. Es que por lo visto dice, claro, son de amores. Una cosa de esas quieren que… Alguna focecita de cositas de esas. Claro, o sea, rollo como el ayuque, ¿no? De elegir. Claro, claro, claro. Y dice, a veces la miro, lloro y lloro. Es un ataque, ¿no? O sea, es un juego para… Va a flipar, no, Marta de Vendegui. Eso es para tenerlo en tu biblioteca de videojuegos. Y vosotros… ¿No lo va a regalar, no? ¿Sois muy de videojuegos vosotros? ¿Os mola mucho? Yo soy un friki. ¿Le dais mucho? Yo soy un pedazo de friki. ¿Cuál es el que más tiempo de tu vida has invertido? Yo vivo con el pro, boludo. Hombre. ¿No juegas el FIFA ahora? No, no, ni ahora ni nunca. Yo del pro siempre… La jugabilidad del pro es mucho más real que la del FIFA. Un tipo muy arriesgado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un juego fuerte, ¿eh? Llego a mi casa, tiro los zapatos y no los busco después ni nada. Cuando juegas al pro te editas dos jugadores, Andy y Lucas, para tu equipo. ¿Te imaginas? Pero me he editado el mío. Claro. Pero como Andrés. Ah. Porque de Andy suena menos… Andrés, pásame a saber… Va a poner a menos, en los pillones. ¿Dónde ha dejado el Lucas? No vale nada. Y a Lucas, ¿qué tal le pones de jugador? Lucas, era bueno, medio centro. Lucas… En la grada se pregunto, ¿dónde ha dejado el Lucas? Y se pone Andy. Claro, y pongo a Andy y la gente va a preguntar. Pero tú sabes. Oye, otra cosa que vais a hacer en breve es pasar por tu cara, me suena. Efectivamente, este viernes. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Me puede contar? Bueno, sí. Nos imitan los gemerieres haciendo Andy… De Andy y Lucas, no van a imitarlo haciendo a las españoles. Efectivamente. Y hacen tanto la querida. Ah, van a hacer tanto la querida. Lo que pasa es que digamos que hacen el tema tanto la querida con nosotros, pero el que hicimos el videoclip primero, el que yo estoy intentando de por todos los medios que desaparezca… Es que yo, por mi primer y segundo disco, yo me gustaría que desapareciera. Pero, ¿por qué razón? ¿Qué pasa ya? La verdad que parecíamos… Los pendientes, los pelos, la ropa, por Dios. Todos tenemos un pasado. Hay que estar orgullosos. Hombre, a lo mejor el día de mañana me veo esta camiseta y digo, pero nadie me dijo nada, pero… Claro, a lo mejor. Pero, pero no sé, pero, uff, si lo podéis ver, pero… Pero es verdad, antes parecían más peligrosos, ¿no? A lo mejor os va a dañar la sensibilidad y… Os lo voy a tener que gastar en psicólogo. Yo os recuerdo más gangstas antes, ahora estáis como más… Claro, ya estáis más… La verdad que el videoclip es un descaro. Más pacífico. Vamos a ver las imágenes del videoclip, vamos a distribuirlas para la gente de la radio. Salta la peli. Antes igual te he quitado la novia que te robaron en el coche. No, 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 increíble. O te quitó la novia que en el coche, o sea que… Bueno, te lo quitaba, te lo quitaba. Vamos a ver cómo era, si era para tanto. Yo creo que no, estoy segura de que no. En cuatro tercios, claro, ¿eh? Está conectando al AirPlay. Está… ¿Qué tienes en tu… Porque ahora mismo no… Porque estás tranquilo, si no se está metiendo nada. A ver, porque… No, no, el AirPlay y se ha ido a sus cosas. Yo estoy tranquilo porque no tengo capacidad de solucionar esto. Directamente te ha rendido, ¿eh? Me ha rendido. Vale, pues eso era. Porque no manipulas. Ahí está. Todo lo que está emitiendo. Uy, ahora se ha parado. Y ahí va, ahí va. Ahí está. La camiseta me ha dejado en Taiwán. Hombre, pero está… Es igual, ¿eh? Sí, está en modo street. No, no, el peinado, el peinado. Pero sí, Luca ahí es categoría, pero cuando salgo yo… Lucas está parado, ¿eh? El take es el monstruo final. Sí. Claro, Luca sale con una camiseta amarilla, con su poquito de dragón. Y las macetas, fue un acto de la frontera. Mira, Andy, el pelo es de bailar tectónic, ¿eh? Ese pelo, ese corte de pelo. Es que va caminando así despacio, está en las macetas. Mira, sale un dragón. Mira, lo pone aparte. ¿Ahora qué? Y de repente… Claro, el jincho, el jinquillero Neto. Ahora qué. Andy está ahí, bien de collares, bien de camiseta motera, bien de pelo para arriba. Te está copiando el jincho, el look, ¿eh? Que… No veas, ¿eh? ¿Ves cómo antes parecían más peligrosos que ahora? Ahora me entendéis, ¿no? Sí, sí, sí. Antes la gente valoraba más la música que la imagen. Y las mechitas, ¿eh? Las mechitas. Hombre, la verdad es que están muy forocoches. Eso es verdad. Bueno, increíble. Eso es verdad. Pero oye, que aún no tenéis tu estilo. Claro, mirad, ahí los dos puntos. Era un gran limojao. Fue increíble. Oye, no sé si habéis visto algunas de las canciones, porque ahora están muy de moda, sacar el temita del coronavirus. No sé cómo sois vosotros de aprensivos con todo esto. No. No mucho, ¿no? No da mucha cosa. No, hombre. Yo, por mi parte, no. Yo, además, he llevado, lo he dicho hoy, 500 veces lo del coronavirus, pero… Pero no, no. Es que no, es que me está llamando todo el mundo. En plan, ten cuidado que estás en Madrid, que te vas a coger algo malo. Claro. Y digo, bueno, biche, no sé. He cogido cosas peores y no… No ha pasado, ¿eh? Nada, aquí estoy. A ver, a ver, porque se acaba de abrir un velón… Eso sale en el documental. No, 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 dale. No, cojo cosas peores, no enfermedades. Digo, de salir de un sitio a las 6 de la mañana. Ah, vale. Es que es peor. Creo que esto es peor. ¿Hubiera como pagar colegas? No. No lo habían cogido, no lo habían cogido. No lo habían cogido la primera. He cogido cosas peores. Los fines de semana no me hago las colegas. He cogido cosas peores, no. He tenido un hombre, no, no, tranquilo. Sí, hasta ahora. Hasta ahora estoy sano. Hombre, yo le digo porque hay un nicho de mercado con el tema del coronavirus. Y hay temazos tan increíbles como estos, por ejemplo. Hombre, Jesucristo, yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. ¿Qué es esa cosa, Gui? Es una reconstrucción muy realista de cómo se quita el coronavirus, que es que tienes que flotar en el aire y reventarlo con rayos que salen de tus manos. Madre mía, de mi vida. Así se quita. Anda, se va a tener que vamos firmando otro. ¡Ojo! ¿No os quita hacer una canción sobre el virus de moda? Madre mía. Eso es Vista Quegre, ¿no? Sí. El Madison, el cual que la tengo. Con la guitarra, que no las nota, ¿eh? Si la canción es para charla y cantando para charla, pero la guitarra toca que no veas, ¿eh? A ver si también está haciendo play, va, compadre. No, no, que va, los de hoy van a ver dónde están ahí. Vosotros de momento lo que tenéis son conciertos. 14 de marzo en Madrid, 29 en Cáceres. En abril volvéis a Madrid y después vais a Cuba, México y Estados Unidos. El 20 de este mes también tenemos Málaga, Cáceres. El 20... En Vélez, Málaga. En Vélez, Málaga. Pues, oye, qué maravilla. Oye, ¿habéis actuado mucho por Cuba, México, Estados Unidos? Cuba estuvimos hace poco y la verdad que se ha abierto ahí otra veda importante porque es verdad que, Ana, del éxito que tuvimos nosotros en la anterior vez, pues ahora vamos a 11 fechas que tenemos. El de México no lo hacemos, vamos para Estados Unidos, hacemos ya San Francisco, Washington, Las Vegas, Nueva York, no sé si con más... Miami, Los Ángeles, le ha dicho que yo. Miami también. Volvemos, hacemos tal como llegamos, dormimos un día, nos vamos a Málaga. Madre. Y hacemos bruselas. Y después ya nos coge con una cuchara. No, ya después vamos, y después tenemos el 13 de junio que es una presentación también importante para nosotros que la hacemos con nuestro público, que es en Madrid el Teatro Capital. Ajá. Y ese es un formato más reducido porque este sábado sí es el mesito más grande, pero ese día queríamos celebrar nuestros 17 años porque es en mayo. Qué bonito. Pasa que como en mayo teníamos los de América, por lo momento que pasaba julio, pero vamos, más o menos fueron... No se van a después. Son dos meses más o menos en esa época. Entonces, como una especie de homenaje a todos los que nos han sido desde el principio. Oye, también tendréis que hacer hueco para el estreno del musical, que no sé si ya se ha decidido qué actores van a hacer de vosotros. Pues ahí me ha caído ahora mismo en fuera de juego. Esa es la mentira, esa es la mentira, esa es la mentira. Bueno, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, que se ha venido. El segundo palo, el segundo palo. El segundo palo, el segundo palo, el segundo palo, el segundo palo. El guionista, pero ya me ha puesto algo más difícil. Para mí me han pillado. El segundo palo, el segundo palo, el segundo palo. El segundo palo, el segundo palo, el segundo palo. El segundo palo, el segundo palo.